Este viernes, la publicación internacional de Banker, reconoció a Banorte como el banco del año 2018, por su trabajo en inclusión financiera, y su compromiso para impulsar el desarrollo de México a través de sus operaciones. En un comunicado, la institución financiera detalló que los principales atributos tomados en cuenta fueron sus productos para aumentar la bancarización, como la tarjeta Amazon recargable, su sistema para elevar la tasa de activación de las tarjetas de crédito emitidas, así como la generación de oportunidades de negocio que beneficien a la sociedad, como el financiero financiamiento a la infraestructura en estados y municipios, que consolidó con la adquisición de grupo financiero Interacciones. Así se llevó a cabo la firma del nuevo Tratado Comercial TEMEC. Este reconocimiento es resultado de nuestro compromiso con los mexicanos. Hoy vemos grandes oportunidades de desarrollo para todos en el impulso a infraestructura, sabemos que es un tema prioritario para el nuevo gobierno, y Banorte, como siempre, estará aquí para apoyarlo. Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González Tebanquer, la publicación especializada más importante para la banca internacional, y la principal fuente de datos de análisis para la industria. Otorga este premio de forma anual para reconocer la capacidad de sus ganadores para generar beneficios a sus clientes, obtener ventajas competitivas y servir a los mercados en los que opera. Precisó que este año, el enfoque principal para la evaluación fue la innovación para incluir a los segmentos no bancarizados en el sistema financiero, ya que todos los países del mundo enfrentan este desafío sin importar su nivel de desarrollo, y para crear negocios sostenibles que inviertan en las comunidades en las que operan. En este sentido, refirió que uno de los retos más importantes que ha asumido el Banco Mexicano en los últimos años, es la diversificación de su cartera de financiamiento a la infraestructura, enfocada en créditos a largo plazo destinados a obras de gran escala. El director general del Grupo Financiero Banorte, Marco Ramírez Miguel, agregó cada persona que sumamos al sistema bancario es un paso firme en el camino hacia un mejor futuro. Solo con la inclusión financiera lograremos hacer más fuerte a México, y hacer frente a los grandes retos. ¡Gracias!